Hoy en Roblox y ayer no habíamos podido entrar a Roblox o se nos traba por un juego que se llama Burrito Chipotre que es por una actualización que dice que si las primeras 30 personas que jueguen el juego le van a dar un burrito en la vida real, se descargó tanto, se trabó Roblox y ya no pueden entrar y ahorita lo están reparando y esperemos que no nos quiten las cuentas porque ya he pobrezado mucho he gastado mucho Roblox y espero que no las quiten